Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video de Disney Dreamlight Valley. Nosotros somos Los Vicio y ya sabemos cuándo va a salir Timón y Pumba, ya tenemos fecha. Aquí les vamos a dar todos los detalles de lo que deben saber del nuevo Camino de Estrellas. Sí, subieron este video en el canal de Dreamlight Valley y pues ya tiene fecha y todo, vamos a ver qué trae. Para empezar nos dicen que vamos a regresar al Reino del Rey León y ahora va a ser de día. Y aquí nos van a dar a Timón y Pumba. Vamos a completar como las misiones dentro del reino y ya una vez que lo completemos ya los podemos invitar a nuestro valle. Y vamos a tener misiones con cada uno de ellos, cada uno va a tener su línea de misiones. Timón algo como que más de relajación, de aliviarle su estrés. Y Pumba va a tener un nuevo hobby que va a ser como de artesanías. También mencionan del siguiente Camino de Estrellas que va a ser de rock. Va a haber nueva ropa, va a haber, parece que escenarios, bocinas, luces, se ve interesante, ¿no? A ver qué tanto trae. También pues vemos aquí nuevos peinados, a ver qué tantas cosas nos dan, pero va a ser como una onda muy rockera. Y pues además nos dicen que va a haber mejoras del juego, eso, lo de siempre, bueno, van a haber pequeños cambios. La tienda de Macpato la van a otra vez resurtir, aunque pues yo creo que tres cosas, porque cada que dicen eso dan nomás tres cosas. Pero lo importante de la tienda del tío es que ya en los exhibidores va a tener muebles en lugar de los espacios vacíos de la ropa. Y pues ¿cuándo sale? Va a salir el 9 de octubre, o sea, la siguiente semana. Sí, qué emoción. Platícanos en los comentarios qué les parece, qué opinan de todas estas novedades. Y les agradecemos mucho por ver este video. Suscríbanse para ver más contenido como este y más contenido de Disney Dreamlight Valley. Nos vemos en el siguiente. Besitos. Bye.